Estaba loco por verte y contemplar todo eso otra vez Y esos labios que me dan placer, yeah Introduciste en mi cama todo ese cuerpo que conozco bien Y hacerlo de una y otra vez, yeah Sentir tu cuerpo, no pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder, no Puede ser la última vez, que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder No esperas a mañana, aprovecha que aquí mando yo Desde paisana, no sé por ese booty cabrón Y así te convencí, pa' casa te llevé Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Y ahora que te haga venir, pa' ir pa' coser Me llamaste este weekend pa' que otra vez te dé Bebé, yo quiero comerte otra vez No pierdas tiempo, yo me puedo morir Cruzamos camino y yo me re de en tu piel Y yo no puedo olvidar tu cuerpo encima de mí Brincando, gritando y fronteándome Las horas pasando y tú viniéndote Tu hombre llamando y tú riéndote Me siento como un diablo tentándote Voy a darte pa' no y yo ir conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote las mienas y apretándote todas Y no puedo decir tu carajo porque la ti te dejo sola Te esperando acostada pasaba las horas Y yo la ensuciándose en otra escoba Tú eres mi llabrita, huya mi loba Sentí tu cuerpo No pierdas tiempo Que hoy tiene que suceder No, puede ser la última vez Que nos volvamos a ver Hoy tiene que suceder Brian Myers Chingando como si fuera la última vez Mi cuerpo enredado en tus pies En el piso número 10 Ahora chingamos en hotel Recuerda la primera vez que te llevo un motel O me olvido de esa noche en el yes Mentira cuando salgas de la uni Ponte uno de los panties nuevo Ponte el perfumí Que reserva un motel en los estados uni Yo soy tu George Clooney y tú mi nena Y si mañana es la última vez que vamos a chingar Baby tú y yo no le tememos a morir No hay pelas con mi nombre que me quiere matar Quizás hoy sea la última vez que tú me hagas venir Ay, mami, vente arriba Muéveme la cintura y la barriga Tú no quieres que pare, quieres que siga Me lo escupe y me lo embarra con saliva Que cuando le mamo el toto Le da coquilla a los pelos de la chiva Voy a jarte pa' New York conmigo Hace frío pero yo voy a ser tu abrigo Volviéndote la mierda a ti y apretándote toda No puedo decir tu carajo porque la a ti te dejo sola Estoy esperando el corte de la pasada a las horas Y yo la ensuciándose en nuestra alcoba Eres mi diablita, huy a mi loba Flow la discoteca 3 Anuel, real hasta la muerte Nio García, Brian Myers Te cambiamos el juego, papi Te cambiamos el juego, papi Let's go Flow la discoteca 3